No sé que estás Trabajando por hoy Ayer te vi Estuvo mucho mejor Mañana sé Que te voy a encontrar Aunque vos no estés conmigo Conmigo vas a estar Conmigo vas a estar Pero de qué será Nuestro amor No sé si será Lo mejor La 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 Cuando no estoy Vos a mí me extrañas Si no te entiendo Nervioso no quiero estar No sé Cómo hacer Cómo hacer Cómo hacer Necesito ya Superar lo que soy Desesperado por el trastorno Necesito brindar mi amor, todas las fronteras quedan romper No necesito entender que por siempre te amaré Siempre, por siempre, siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre, por siempre, siempre, por siempre te amaré